El día de hoy te voy a compartir un biotipo. Cuando utilices tu equipo Dermia 5.0 o diatermia, tu clienta no debe estar ocupando su celular o algún equipo electrónico. Hay que recordar que el celular también emite ondas de radiofrecuencia. El celular, el radio, la tablet, las radiaciones del equipo pueden llegar a afectar el funcionamiento de tu pantalla en la Dermia 5.0 y bloquearse. Cada vez que llegue tu clienta a algún tratamiento, que guarde su celular en la bolsa, así podrás proteger un poco más el hecho de que se esté pausando tu equipo y no detenerte en tu tratamiento. No olvides darle like y compartir para más biotipistas.